Con el propósito común de proyectar al mundo del Michoacán de verdad, de gente trabajadora y honesta que hace cosas innovadoras y creativas, representantes de los giros restauranteros, industrial y dulcero, agrícola, administrativo, de servicios, entre otros, realizaron el primer evento de Salón Tetz Plaza Melchor o Campo de Morelia. Durante este evento, cuya sede fue el Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, más de 50 jóvenes empresarios morelianos mencionaron también la importancia de poner en práctica pequeños proyectos concretos y viables para promover la integración social y reducir el impacto negativo en el medio ambiente. Durante más de dos horas, los asistentes se expusieron y analizaron las ideas expuestas en diversos videos y la forma de tropicalizarlas para que sean aplicables en lo local con el fin de fortalecer las redes empresariales y apoyar el talento y empresas michoacanas. Este evento fue previo al Central de Tetz Plaza Melchor o Campo a realizarse el próximo 14 de marzo en el Teatro Melchor o Campo. Previamente se llevarán a cabo dos actividades Salón Más, una dirigida a estudiantes universitarios y otra para funcionarios públicos. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.